Vamos a bailar una cumbia para las Estar hoy en su cuarto, pero cuarto no de dormir, su cuarto aniversario. Vamos a bailar, Toro Callejón de Leco, Ratita Cota, La Muñeca. Ándale, ándale. Lo digo el barrio, lo del barrio de San Miguel, lo con mi blog de Andelva, barrio de la Asunción, lo más chingón del planeta, chicos masters, Jason, Bodoke, Spiderman. Andelva. 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 Chicas de cristal, Johanna. Chamaca sin corazón. Todos los strips zombies. Viabre Lins. Chamaco, Comentín, Cumbar, Onguera. La Huela del Sabor. Póngale Sabor y Amor. El Mongolito. Chicas cumbiambera. Comentín Giovanni. La Hermosa Pianney. Linda Jessy. Gallines Sobor la Nena. Manila Traviesa. Jané. Melón Junior. De la 25. Ay, Lelo. Llegó el famoso Rafita a mí. Llegó Dulces el Chavis. Bailando con César Juárez. Que veracios. La Habana de antaño. Gumbi suave, fuerte. Iguana George. El mamoso cachorro a su esquina del Sabor Gonzalo. Somos de la cumbia. Llegaron los primos. En San Juana. El Chico Bailarín. El famoso Axel. Palos Estores el Sabor. Arombero. Unisomero. Yuli Juana. Mirian Alpiuli. Otro cachito Pequeña Eve. Puebla Tascala. Hoy en su cuarto aniversario. Presente la bella Marisa. Hermosa Cari. Todas las hermanas Muñoz. Que bailen Muéganos. Y la despampanante. Elegantes. USA México. Araceli Gaby Marisa. Araceli Gaby Marisa. Escandaloso Manos Gasser. Publicidades Crítinas. César Sandaña. Producciones Dani. Acul. Los Gemelos. Azeseca Chucho Mar. Negro. Azamor Irene. Reggae. Rubén. La Habana de Carolina del Norte. Producción Azamorita. La bella Ale. Y Somora Estron. Primo de San Miguel. Chica Cumbiampera. Póngase. Pasa Bailar Comadre. Pasa Bailar Comadre. Andalmosas. Normales. Pasa Bacheli. Alma. Caes Lash. Todos los negros ya se secan. Chamangos sin piraña. Vampiro piraña. Pillo fresa. Y su Manuel. Huelita de la zona azul. La pequeña Ame. Llegó mi compadre. Mis hermanos Tepe. Y sus camarógrafas. Autodrama. Bailongo Tebe Gracia. El famoso Rafita. La abuela del amor. La organización Barrita. Nano Jacob. Lalo Rax. Matisillo Mar. Sobrino Salcero. Chiquetes Hermosa Chica Cumbiampera. La bella Ale. Sonido Pigues Sound. Polonia Guadalupana. Bailenlo. Saludo especial a la familia Humera. Lore. Condorito. Apoyaron a Fandama. Fandamazo de corazón. Gracias. Estamos apenas...